Si querés decorar tu casa con un estilo clásico, pero también sofisticado y atemporal, entonces el estilo Art Deco es para vos. La esencia está en el lujo y los diseños simétricos de formas exuberantes. Se caracteriza por colores neutros, formas geométricas y telas brillantes. Los colores van desde el blanco, negro, rojo y metalizado, sobre todo el dorado. Se utiliza muchísimo el hierro forjado, muebles de madera nobles con detalles, pieles naturales y algo muy importante es la iluminación porque es crucial para crear una atmósfera de elegancia. ¿Crees que el estilo Hollywood va con vos? Dejanos en los comentarios.